Nueva lucha por los lingotes de oro, valorados en 5.000 dólares en este viernes de Hexatron, Estados Unidos, séptima semana. Fernando Lozada está listo y su rival a continuación será Isai Vidal. Ambos van a debutar y ambos, por supuesto, cuentan con sus dos vidas. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. ¡Venga, venga, 3! Fernando Lozada y Isai Vidal enfrentados. La lucha es por el lingote de oro hoy viernes, cuando concluye Hexatron, Estados Unidos, como siempre, a seguir pegados a Telemundo. Porque viene la doña y luego Operación Pacífico y este séptimo domingo de eliminación. Un caballero se irá a casa, el Maza ya está sentenciado, por eso no puede luchar hoy por los lingotes. Ya el domingo pasado se marchó Karel y hace dos domingos vinimos el primer domingo de eliminación con los dos equipos peleando. En el duelo de eliminación, recuerden que fue Alejandra frente a Michelle y la colombiana despidió a la mexicana. Ya están en la zona de la puntería, rapidísimos ambos. Colocan los ricos en las caulas, uno para Fernando, dos para Fernando, Fernando está uno de la victoria. Le quitaron una vida a Isai Vidal. Respira, Fé, respira. Fer, lanza. Fernando Lozada, con la victoria. Le quita una vida a Isai Vidal y su tiempo, 55 segundos. Queta, Fernando y Elías son los únicos que de momento tienen sus dos vidas a disposición en este todos contra todos por los lingotes de oro. Y precisamente el siguiente duelo será entre Fernando Lozada y Elías. Pasa tirado, recuerden que hoy es viernes y la dama y el caballero que ganen sumarán 5.000 dólares con un lingote de oro para cada uno. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Team famoso, Team contendientes, Hexatron, E, E, U, U, esas son las etiquetas en redes sociales. Arroba Hexatron Estados Unidos, nuestra cuenta para que apoyen a sus favoritos. Hoy no es una batalla precisamente de famosos contra contendientes. Es un todos contra todos. ¡Woo, woo, woo! Anillos, Fer, anillos. Buscando el lingote de oro valorado en 5.000 dólares. ¡Buenas, mamas! Y ya tras esta jornada, como lo dije hace rato, lo repito. ¡Guapé! En esta cuarta temporada, en siete semanas, superaremos los 150.000 dólares regalados en cash, en efectivo. ¡Buenas, Fergie! Lozada y Elías en la puntería. Elías tiene una, Elías tiene dos. A una de la victoria está Elías tirado y de quitarle una vida a Fernando. Elías. Parecía que entraba y salía. ¡Fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! Vaya, Elías tirado. ¡Fuerza, Tarzán! Nada para Lozada. ¡Fuerza y dirección, Fer! Elías lo tiene muy, muy, muy cerquita. El Tarzán boricua apunta, dispara. ¡Le ha tirado! ¡Con la victoria sigue invicto! ¡Dos vidas a disposición! A Fernando le queda una el tiempo para el boricua. ¡1-0-8! Fernando, Elías, una batalla Puerto Rico versus México. Fer, esta batalla está bien buena porque no puedes tener, no tienes margen de error. No, no tengo. Él tiene uno, pero está bien. Eso empareja las cosas. ¡Ah! ¡Oye! Pero bueno, es la oportunidad de llevarte un lingote. Sí, no hay que dejar eso. Obviamente es algo que te motiva, pero me motiva más correr con alguien como Tarzán. De verdad es un titán este hombre, hermano. Gracias, gracias. Elías, en este momento tienes la oportunidad casi, casi de llevarte tu segundo lingote. ¿Vas a correr contra Fer? ¿Tienes alguna presión, algo por el estilo? No, la verdad que nunca subestimo a mis oponentes y Fernando es un gran contrincante, súper rápido. Este circuito lo pasa como una bestia, así que es un placer competir contigo, Fer. Todo y siempre. Bueno, chicos, la mejor de la suerte a ambos. Y que se lo dejo. Chao. Ya veremos qué ocurre en este duelo que podría ser el último de la jornada, siempre y cuando Elías venza a Fernando. El Tarzán Boricua tiene sus dos vidas a disposición, mientras que a Fer le queda una. Si el mexicano no puede ante el puertorriqueño, Elías sumará su segundo lingote de oro en esta cuarta temporada. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. ¡Venga, Fer! El Iba Estirago está a un triunfo de quedarse con su segundo lingote de oro rumbo al séptimo domingo de eliminación. Un domingo de eliminación en donde podremos ver a un famoso y un contendiente pelear por quedarse en las arenas. Ya el Maza está sentenciado y ya veremos qué ocurre en ese domingo. Y sea quien sea el eliminado, estará el día lunes en un nuevo día contando sus anécdotas. ¡Bien, bravo, Fergie! ¡Vamos, Fer! ¡Muy bien, Fergie! Ahí están avanzando en la parte más alta del circuito. A descender, van a llegar a la arena. Una rastrera, bien, Fernando Lozada. Debe ganar dos de forma consecutiva Fergie para poder sumar el lingote. Vaya Elías, vaya Fer. Fer tiene una, Fer tiene dos. ¡Venga, Fergie, venga! Aún está Fernando Lozada de forzar un último y decisivo duelo. ¡Varca, Tarzán! Fernando Lanza, Fernando Lozada, con la victoria, le quita el invicto Alías tirado y habrá una última carrera para ver quién se queda con el lingote. El tiempo para el mexicano, 55 segundos. Vigésima carrera y decisiva de esta jornada de viernes es de lucha por el lingote de oro. Ya Nona se llevó el lingote por las mujeres. Y Fernando y Elías lucharán por llevarse ese lingote valorado en 5.000 dólares. El que gane esta carrera será el triunfador. ¡Atletas del Exatron, listos! ¡Tres, dos, uno! Y el único que ha podido frente a Elías el día de hoy es Fernando. Llegó a estas batallas finales invicto. Pero Fernando le quitó el invicto recientemente y si ahora consiguen su segunda victoria, también le arrebatará el lingote, cayó Elías y esto lo va a hacer perder mucho tiempo. Fernando ya saca ventaja. Alola Soga cayó a la plataforma. Sigue Fergie, no te quites. Sube por la rampa. Fergie, Elías todavía está en la zona de la plataforma, ya está llegando a la alberca. Fernando Lozada. Vamos, vamos, con todo tu corazón. Rastrera para Fergie. Y ya se está aproximando a la puntería, tres tiros van a ser suficientes. Debe acelerar el Terzá Moricua, falla Fernando. Vuelve a ver Fernando y ya no tiene ventaja Fernando Lozada, se le acabó. Ya está a la par Elías tirado. Esa es. ¡Venga Fer, venga! Elías tiene una adentro. Una para Fernando. Dos para Fernando. A una de la victoria está Fergie. Lozada se quiere llevar el lingote de oro. ¡Venga! Fernando apunta, dispara, falla. Elías también falló, Elías puso el segundo, señores. Ya no hay margen de error para ninguno. ¡Fernando Lozada! ¡Victoria para Fernando Lozada! ¡Victoria con sabor a oro, con sabor a lingote, con sabor a 5.000 dólares! ¡Su tiempo! ¡1 a 16! ¡Examen! ¡A la derecha, la derecha, Fergie! ¡Excelente, Fergie! ¡Venga! ¡Ven uno! ¡Vira, mira, mira! ¡Oh! ¡Venga, Martán! ¡Venga! ¡Con todo! ¡Venga, Martán! ¡Torra, Martán! ¡Venga! ¡Venga, Martán! ¡Fernando Lozano! ¡Victoria para Fernando Lozano! Linda jornada de viernes y quiero felicitar a los famosos, especialmente a los ganadores de Los Lingotes. Voy primero con las damas, Nona. ¡Cinco mil dolaritos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ven mil pasitos! Y por los caballeros, Fernando Lozano. ¡Buenas! ¡Ven, Fer! Ya le tocaba. Fer, los tiros se te dieron frente a Elías. Yo sé que a ti no te intimida absolutamente nada, pero de pronto ver al Tarzán Boricua y verlo en las primeras dos pasadas, que fue letal, dijiste, vaya tarea complicada la que tengo. Tira muy bien, Elías. Casi siempre le agarra el tiro a todos. Yo no entiendo cómo le hace. No sé si en su casa practicaba o su gimnasio es de tiro de disco y de mofla y de aro. No tengo ni idea. Pero se le dan muy bien los tiros. Entonces, obviamente, voy presionado de llegar antes que él para agarrar el ritmo y poder darle pelea, aunque sea. Y pues esta vez se me dio. La suerte estuvo de mi lado porque realmente él tiró impecable. Entonces, pues yo creo que fue más de allá y Nate estuvo rezando por mí. También yo le dije que este lingote iba a ser para la causa que Nate propuso la vez pasada. Voy a sumar estos cinco a esa misma causa. ¡Ven, Fer, bien! Por fin, no se me dio tener esto. Se me dio pasar de la segunda ronda. ¿Lo hicimos? Sí. ¡Sí! ¿Qué hiciste? ¡Eso fue increíble! Esto pues va al alcancía, va al cochinito para uno de tantos proyectos. Estoy muy feliz, la verdad es que, o sea, esta victoria, a pesar de que es individual, es en equipo. O sea, sé que suena raro, pero without you guys, I won't be able to do this. Me costó mucho trabajo ganarlo mentalmente, porque como yo veía a tirar a Tarzán, yo decía ¡Uf! Tengo que quitarle dos vidas a Tarzán todavía para llevarme el lingote. ¿A quién se lo dedicas, pues? Esto se lo dedico a mi esposa. La amo muchísimo y la extraño muchísimo. Y no sé, no sé si ya se los había dicho, o no, yo creo que sí se los he mencionado en algunas ocasiones, pero voy a ser papá. ¡Ahhh! Voy a ser papá, tiene cuatro meses. Yo también tengo miedo. ¡Ahhh! Leandro. Esta victoria es por ellos, pero el lingote, o sea, el dinero, lo que son los 5 mil dólares, es para una causa más grande, que es lo que estamos planeando Nate y yo, cuando salgamos de aquí de Hexatlón. Yo dije que quiero tomar todos, o lo que sea, o lo que sea, en algún tipo de viaje. Así que si ganas, voy a usar todo el dinero, 5 mil dólares, 5 mil dólares, para tomar todos en un viaje de viaje en América Central. Así que cuando salga de esto, voy a trabajar en una de las orfanías que me ayudan con, o drill a water well. Vamos a hacer algo, en el nombre de Dios, para ayudar a otras personas. Y esto es una recompensa para todos de nosotros. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Y te dije, te dije sobre esto. Es hermoso, hermano. Es hermoso. Ahora tenemos que hacer algo juntos. Sí. Con los equipos. Sí. Ambos equipos. Aquí por el rojo, aquí por el azul. Rojo. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.